Si usted está buscando empleo, pues ponga atención a esta información. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la ANDI, lanzó la agencia Más Empleo, una iniciativa del sector empresarial que busca reducir el desempleo y la informalidad que se registra en el país conectando la oferta con la demanda de talento humano. Las personas con o sin experiencia, profesionales, técnicos, tecnólogos, practicantes y teletrabajadores pueden acceder a esta plataforma e inscribir su hoja de vida. Ahí habrá oportunidades en todas las regiones del país, en todas las ciudades. De hecho, ya hay más de 31 ciudades que están incluidas y hay más de 200 empresas que están ofreciendo en este momento oportunidades y vacantes. Esta herramienta gratuita conecta a los ciudadanos con una amplia gama de empresas pertenecientes a más de 35 sectores de la economía. A las personas que quieren cambiar eventualmente de trabajo, conociendo efectivamente dónde están esas alternativas y esas oportunidades. Se trata de una plataforma de fácil uso. La dirección es www.maseempleoandy.com.co La agencia está autorizada por el Servicio Público de Empleo y ya cuenta con más de 800 vacantes registradas. ¡Gracias!